Elvis Rodríguez es un boxeador dominicano que ha estado imponente y si no me equivoco, Elvis, tienes 9 y 0 en tus últimos enfrentamientos. Sí, 9 peleas. 9 peleas, estás intratable, hemos visto unos cuantos knockouts, pero vamos a hablar contigo. ¿Quién es Elvis Rodríguez? ¿De dónde viene? ¿Cómo sale ese amor por el boxeo? Yo mayormente el dominicano o es béisbol o es baloncesto, aunque tenemos boxeadores, pero el primer amor suele ser el béisbol. Bueno, mi nombre es Elvis Rodríguez, yo soy nativo de Lomina, el barrio Catanga específicamente. Ahí empecé a practicar el boxeo a la edad de los 14 años en el club Julito López, en el colegio Macericureña, ahí mismo en Catanga. Luego de ese club pasé a la edad de los 14 años a la selección nacional y empecé a los 15 años a representar el país a nivel internacional. Desde los 15 años hasta los 22 años, duré 8 años en el equipo nacional, participando en lo que podría ir juvenil y hasta élite. Mi última competencia fueron los Juegos Centroamericanos del Caribe en el día de 2018, donde gané la medalla de plata. ¿En el 2018? Entonces de los 11 estás en el boxeo. Sí, sí. ¿Dónde estás? A nivel internacional empecé a los 15 años. A los 15 años. Competí a nivel internacional representando el país a nivel de selección. Elvin, ¿dónde está Catanga específicamente? Ubícanos, por favor, para quien no sepa o para informarlo. Catanga está ahí mismo. Después que uno cruza el puente del Rosario Sánchez o puente de la 17, ya sigue derecho ahí mismo en esa calle, el presidente de Paul, Entrando a Maniquier de la Bomba de los Minas, no recuerdo bien el nombre de la calle, pero ahí entra Maniquier de la Bomba de los Minas y ahí empieza Catanga. Yo soy de ahí bien cerca, de la San Vicente de Paul. ¿Ahí te criaste y ahí viviste? Sí, sí. Ahí nací, ahí me crié. Ahí te crié. Ok. ¿Cómo tú eras cuando, muchacho? ¿Tú eras inquieto? ¿Tú eras tranquilo? ¿Cómo era el asunto? Yo sí, yo era un poquito inquieto. Yo jugaba pelota, yo era pelotero primero, me gustaba mucho la pelota, pero yo, desde que yo era bien pequeño, yo sentía como esa necesidad así de competir y eso. Siempre peleaba mucho. Entonces yo cuando llegué ahí al Club de Bosé, yo me enamoré totalmente de ese deporte, tú me entiendes. Yo, desde los 11 años empecé hasta ahora mismo y yo nunca, nunca, nunca he dado un paso atrás. Me he mantenido ahí firme porque me gustó demasiado el deporte. Ok. O sea, vamos a, déjame reconstruir. Elví está en Los Ángeles, por cierto, ahora. Van a ser allá a las 9 de la noche, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, son las 2 de los Ángeles. Bien. Entonces, tú jugabas pelota, ¿a qué posición tú jugabas? Segunda base, segunda base. Segunda base, ok. Pero tú peleabas mucho entonces, ¿a cada momento tú vivías peleando? Sí, sí, yo llevé muchísimas correadas en la mano, en el play. Iba, peleaba casi todos los días en el play. Incluso los entrenadores, los que eran manager mío en el play, me decían, Muchachos, pero tú no, tú no pareces pelotero, tú pareces boceador, ¿eh? Te decían, ya. Sí, pero yo para ese tiempo no quería tocar el boceo ni siquiera, prometo. Ok, entonces, ¿cómo tú llegas al boceo? Y tú pasaste un día por ahí, alguien te llevó, ¿cómo fue? Lo que sucede es que yo se me llevaba, yo tengo, yo soy, yo soy el más pequeño de tres hermanos. Y el hermano mío más grande también le gustaba mucho jugar a que vole. Entonces yo siempre andaba atrás de él, donde quiera que él estaba jugando, yo le caía atrás a él, ahí en el barrio. Y un día él estaba jugando a bola en una cancha y vinieron unos muchachos y se pusieron a hablar atrás de mí. Y le dijo a otro, mira a ver, mira a ver si abrieron el club de boceo ya, mira a ver si abrieron. Y yo inmediatamente escuché eso, yo de una vez miré. Entonces me puse atento, me puse atento y dije, coño, le voy a caer atrás a ellos cuando ellos se vayan para ver dónde quedan de boceo. Entonces cuando yo miré, en una vez como que me entretuve mirando luego de aquebol y cuando miré ya ellos se habían ido ya. Y yo le caí atrás, yo, o sea, yo me fui a buscar el club de boceo hasta que llegué. Llegué ahí al club de Jomás Enricureña. Y cuando yo llegué ahí, yo recuerdo, yo vi un compañerito mío también que todavía le voy a hacer dos, lo vi haciendo sombra. Y yo pregunté, coño, ¿y quién es ese? Y me dijeron, ese es el Lyonel. Y yo le dije, yo, o sea, quedé enamorado. Y yo dije, wow, yo vengo mañana para acá. Y ya el otro día yo estaba ahí entrenando y ya. ¿Hasta el sol de hoy? Sí, hasta el sol de hoy. Ok, qué bien. Y, Erwin, una pregunta. Porque tú vas creciendo, vas avanzando y todo. Pero por lo que veo, tú nunca le tuviste miedo a los golpes ni nada de eso. No, no, yo nunca tuve miedo. Fue que, como te digo, esto me apasionó demasiado. A mí me gusta demasiado. Yo siempre fui guapo, como dicen. Yo nunca tuve miedo. ¿Y quién era tu ídolo en el boceo en ese entonces o quién es al día de hoy? Bueno, mis dos goceadores favoritos de todos los tiempos han sido Tito Trinidad y Manny Pacquiao. Esos han sido los dos goceadores que yo siempre he admirado. Que has admirado. ¿Tú eres zurdo? Sí, sí, yo soy zurdo. Igual de la zurda. Trinidad era zurdo, yo no me equivoco. No, no, él era derecho. Pacquiao es zurdo. Ah, Pacquiao es zurdo. Pero Trinidad va duro con la zurda. Si no, ese era el golpe fuerte de él, el gancho. Exacto, exactamente. Ok. Elví, entonces, ¿cómo te llega la oportunidad de ser profesional? ¿Qué sucede? ¿Qué se habla? ¿Qué conversas? Y obviamente, tu régimen de entrenamiento, porque es un mundo totalmente diferente. Sí, sí, bueno, yo, como te dije ahorita, yo estoy participando en torneos internacionales desde que tengo 15 años. Y yo participé en el campeonato mundial de boxeo élite en Alemania en el año 2017, que ahí me fue bastante bien, quedé de número 5. Y de ahí fue que quien es mi manejador ahora mismo empezó a mirar peleando. Y él vio que yo tenía, o sea, el talento para, bueno, en el profesionalismo. Y se trató conmigo y duramos tiempo hablando hasta que tomamos la decisión y nos vamos aquí a Los Ángeles y venimos a entrenar aquí para darle el saldo. ¿Cómo se llama tu mentor? Mi manejador se llama Benjamin Liebling. ¿Benjamin Liebling? Ok. ¿Él de dónde es él? Él es dominicano, es familia dominicana, pero radicado en Nueva York. En Nueva York. ¿Tú lo conociste a los 15 años? No, no, yo, ya cuando yo lo conocía, yo tenía 21 años ya, pues ya, ya, yo estaba peleando Ya tenía 21 años. Sí. ¿Qué edad tú tienes, Elvis? Tengo 24 años ahora mismo. 24 años. Entonces, vamos a hablar de estas nueve peleas. ¿Cómo comenzó ese recorrido de estas nueve? Obviamente, tus metas, tus aspiraciones en ese momento. ¿Y cómo la cosa ha ido cambiando pelea tras pelea? Sí, bueno, o sea, venimos aquí a Los Ángeles. Estamos entrenando de la mano de Freddy Roche. ¿Qué es el de Pacquiao? Sí, sí, Freddy Roche. Entonces, la cosa, tú sabes, han salido bastante bien. Hemos hecho una química bastante buena. Y nada, trabajando fuerte. Cada pelea, ya, como tú sabes, son nueve peleas. Y en cada pelea he venido luciendo mejor. Tú sabes, mis nocaux se han hecho virales. Por eso, por eso es que tengo muchos seguidores. Porque mis nocaux se han hecho virales. Y tú sabes, trabajando fuerte, trabajando fuerte. Y luciendo mejor en cada pelea. Porque tú sabes, el objetivo es hacernos campeón mundial. Si Dios lo permite, el año que viene ya estamos peleando por un título. Si la cosa es así, Juan. Sí, sí, es como va. ¿Tú estás viviendo en Los Ángeles desde que...? ¿Cuánto tienes en Los Ángeles viviendo? Llegué aquí a septiembre del 2018. Llegué aquí. ¿Y te has quedado allá? ¿La mayor parte del tiempo? Sí, sí. Mi primera pelea fue en septiembre. En noviembre del 2018. Fue mi debut profesional. ¿Has venido aquí al país o te has quedado por allá? No, no. Yo he ido, yo he ido. Estaba en diciembre allá. Estaba en diciembre. ¿Quiénes viven aquí, de tus familiares? No, toda mi familia vive allá. Yo soy el único que esté aquí. ¿Cómo se llaman tus padres? Henry Rodríguez y Rosalda Mendoza. ¿Viven en Los Minas todavía? Sí, en Los Minas todavía. ¿Y tus hermanos cómo se llaman? Mi hermano se llama Henry Rodríguez Jr. y el otro ángel, Giuseppe Rodríguez. ¿Es el más pequeño? Es el del medio. ¿El medio? Tú eres el más pequeño. ¿Tú tienes algún apodo, Elvis? No, o sea, a mí me dice Severino todo el mundo en Catanga. Severino es lo que me dicen. ¿Y por qué Severino? Porque ese es mi segundo nombre. Ah, tú eres Elvis Severino. Sí, entonces. Todo el mundo. Entiendo. Una pregunta. La experiencia de trabajar con Freddy Roach, ¿cómo es? Él ha trabajado con grandes. Ni hablando, lo de Pacquiao. Si has podido hablar con Pacquiao. Si te ha enviado algún consejo, lo que fuere. Bueno, tú sabes, no solamente es una experiencia, sino que ha sido de provecho para mí, porque he avanzado bastante, he cambiado bastante, he mejorado muchísimo. Si tuve una pelea mía de dos o tres años antes, tú no, tú tal vez ni te des cuenta que soy yo, que soy el mismo, porque he cambiado mucho, he mejorado muchísimo. ¿Por qué lo dices? O sea, de la mano de Freddy Roach aquí he mejorado muchísimo. El trabajo ha sido bien diferente y he mejorado bastante. Ok. ¿Qué tú haces ahora que no hacías antes? Bueno, son muchas cosas, son muchas cosas. Empezando por el trabajo físico. Tengo un preparador físico que allá no tenía, y nunca lo tuve, aquí lo tengo. Las sesiones de guanteo son bastante de mejor calidad aquí. Y tú sabes, tengo siempre los ojos de mi entrenadora en el gimnasio arriba de mí, corrigiendo cualquier error que ellos vean, cualquier cosa. ¿Tú eras disciplinado o te has disciplinado más ahora? No, no, yo siempre he sido bien disciplinado. Siempre he tenido eso, que he sido bien responsable en eso. Pensé que el boceo es un deporte bien exigente y he venido. Ah, entiendo. Lo que sea, los hábitos de trabajo aquí han sido diferentes. ¿Cuántas horas ya tú trabajas? Diría que de 5 a 4 horas al día repartidas dentro de entrenamiento. Ok, vamos a dividir esas 5 horas. ¿A qué hora te despiertas? Bueno, por ejemplo, un lunes yo me despierto a las 9, 9 y media de la mañana, desayuno. Y ya estoy en el gimnasio en eso de las 10 y media a 11 para empezar mi sesión de guanteo de parring. ¿Qué tiempo dura eso? Depende de los asaltos que haga. Hago de entre 6 a 8 asaltos de parring. ¿Con el mismo tiempo medido normal de la pelea? De 3 minutos con 30 segundos de descanso cada asalto. El guanteo es tú tirar los golpes contra alguien que está moviendo la... No, no, no. Guanteando con otra persona, guanteando con otro boceador. Ah, guanteando. Ok, guanteando con otra persona. Ok, perfecto. Exactamente. Es el guanteo. Luego que guanteo, bajo ahí a golpearle el saco, a la pera. Y luego que termino ahí, a la media hora subo arriba al gimnasio de pesa y eso, hacer el trabajo físico. ¿Corrido? Sí, sí. Luego que termino ahí, subo a hacer el trabajo físico y ya... Vengo, regreso a la casa, como, descanso bien y ya... En horas de las 6, 6 y media de la tarde, bajo y corro de entre 5, 5 millas y media. Eso te iba a preguntar, que a qué hora corre, porque el boceador tiene que correr. Sí, sí. Ok. Entonces, martes y jueves me despierto temprano, 6, 6 y media de la mañana y nos vamos a la pista. Y ahí hacemos las repeticiones y hacemos trabajo físico también. ¿Qué es una repetición? Spring, spring. Ok, perfecto. Spring. ¿Hacen varios por esas repeticiones? Sí, sí. 800 metros, 400 metros. Y luego, en eso de las 2 de la tarde, ahí, el gimnasio, trabajar la guanteleta, como tú dijiste, ahorita. Ok. Perfecto. Vejía. Todos los días aprendiendo algo nuevo y mejorando. ¿Y tú no tienes día de descanso la semana? Sí, sí. Por ejemplo, los sábados, solamente entreno una vez al día y a veces entreno dos veces al día y el sábado, pero ya hago algo suavecito en la tarde y los domingos descanso. Los domingos es mi día libre. ¿Tu día libre? ¿Ese día ves películas, me imagino? ¿O en qué diviertes el tiempo? Me gusta mucho ver televisión, ver películas, salir a caminar, tomarme un café. Tú sabes, despejar la mente un poquito. ¿En qué área de Los Ángeles estás, Elvis? Yo estoy aquí mismo en Hollywood. ¿En Hollywood? Ah, bueno. Diríamos un buen dominicano, por ahí pica el pez. Sí. Elvis, ¿cuál es tu peso? Yo estoy peleando en las 140 libras. ¿Cuál es ese? ¿Qué peso es ese? Lightwell, el vuelta es ligero. El vuelta es ligero, el vuelta es ligero. Qué bien. Entonces, Elvis, yo te pregunté, ¿ese es entrenamiento normal? Pero cuando tú tienes pelea, me imagino que trabajas más. No, ese, o sea, ese es el trabajo para una pelea. Ok. ¿Ese es el régimen si hay pelea? Exactamente, sí. Y me imagino que esos días tú estás alejado de ruido, de todo, concentrado mayormente en lo que tienes ahí. Sí, sí, ¿no? Concentrado en mi entrenamiento, en lo que tengo que comer, en concentrado en que tengo que marcar un peso. Tú sabes, es bien importante eso, la concentración, el enfoque. ¿Y tu alimentación cómo es? ¿Cuántas veces al día comes? ¿Qué comes? Bueno, tú sabes, normalmente tres veces al día y una buena dieta, tú sabes, para mantener mi peso y mi suplemento también. Todos mis suplementos para mantenerme bien. A tener todo ese control ahí. ¿Tú has hablado con Pacquiao? Lo vi, sí, tuve la oportunidad de verlo ahí, conocerlo en el gimnasio el año pasado. ¿Qué te dijo? O sea, hablamos muy poco, casi, si te digo casi no tuvimos oportunidad de hablar, tú sabes, las cosas se ponen un poquito difícil ahí cuando él está en el gimnasio. ¿Mucha gente? Sí, viene mucha gente y eso. O sea, lo conocí, eso, me tomé una foto, mi entrenador me presentó con él. ¿Hablaron en inglés o en qué idioma? Él habla inglés, él habla inglés. Él habla inglés. ¿Tú hablas inglés también? No, no, o sea, no lo hablo perfectamente todavía, pero entiendo muchísimas cosas y puedo hablar un poco. Me dijeron, ¿tú conociste a Mike Tyson? Sí, sí, a Mike Tyson lo conocí hace una semana y algo. Estaba aquí también en el gimnasio grabando un comercial para, o sea, que él va a regresar a pelear en noviembre. Y estaba ahí grabando un comercial y eso, y tuve la oportunidad de conocerlo también. Me tomó una foto con él, me filmó, me fotografió unos guantes y eso. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Tyson? ¿O qué tú le dijiste a él? No, o sea, mi entrenador también le habló de mí y eso, y él me estaba felicitándome, deseándome que siga así con el buen trabajo que estoy haciendo. ¿Cuál te impresionó más de los dos? ¿De Pacquiao o Tyson? Bueno, oye, está difícil. Estaba bien contento con los dos, pero yo creo que con Pacquiao me... Tú sabes, yo he sido bien fanático de Pacquiao siempre, como te digo ahorita, yo... ¿Y Tyson está fuerte? Sí, está entero todavía. Está entero. Está entero. Está bien. Cuando tú naciste, ¿y él era Mike Tyson? Sí. Él era Mike Tyson. Qué bien, qué bien. Elvis, en tu última pelea, ¿cómo te sentías? ¿Cómo estaba tu ánimo, tu mentalidad? Y obviamente, también que me digas qué tú has aprendido después de cada pelea, porque eso es importante. Aunque han sido triunfos para ti, pero siempre hay un aprendizaje. No, exactamente, como tú sabes, como tú sabes, yo ahora mismo estoy en un buen momento de mi carrera, me siento bastante bien, me siento fuerte, y como tú sabes, cada pelea es una experiencia nueva. Sabes que apenas tengo nueve pelea, como tú sabes, cada pelea es una experiencia nueva, y tú sabes, contento que las cosas están saliendo bien, y consciente de que tenemos que seguir con los pies la tierra, trabajando fuerte para todas las cosas que van a seguir llegando. ¿Cuál ha sido la pelea más difícil de esas nueve para ti? Creo que la pelea más, que se me complicó más un poquito, fue mi primera pelea del año, que fue, que la terminé, es la que más ha durado, la gané por el nocavo en el seto asalto, fue el rival que más, o sea, diría yo que más me aguantó. ¿Cuándo fue esa pelea? El 21 de febrero. ¿De febrero? ¿Dónde? En Miami. En Miami. En Miami. ¿Y el rival de qué nacionalidad era? Era americano, americano. Era norteamericano. Sí. Y después de ahí, las otras ocho, ¿se han acabado en cuáles asaltos? Después de ahí, peleé el día dos de, el día dos de julio, peleé y gané en el primer asalto. Y luego de eso, peleé el 29 de julio también, gané en el segundo. Y ahora, mi última pelea, gané en el tercer asalto. ¿Tú casi no sudas? No, han sido rápidas la mayoría de mis peleas. Sí, sí. ¿Tú llegaste alguna vez a pensar que tú ibas a tener esa zurda tan fuerte? Bueno, yo, yo desde que soy, desde que soy bien pequeño, tú sabes, yo siempre he dado duro. Ok. Sí, ahora aquí me ha ayudado también mucho el trabajo que estoy haciendo, el trabajo físico que estoy haciendo, me ha ayudado bastante también. Porque a pesar de que mi fuerza me pega de natural, eso me ha ayudado mucho también. Y la resistencia, ¿cómo tú la trabajas? Como, como, como te dije ahorita, corro de cinco a cinco millas y media interdiario. El trabajo también que hago en la pista, eso me ayuda muchísimo. Y los sábados, los sábados subo una montaña y que son casi siete millas para arriba, que eso me tiene, ya tú sabes. Ah, bueno, pero que el hombre lo tiene enfajado. No, pero perdóname, Elvis, que yo tengo un amigo que está muerto de risa, pero tú casi no sudas. Pues si el primero y el tercero lo acaban, imagínate. Y el hombre está bailando ahí, el hombre no suda. Claro. Es que estamos, estamos, estamos ready, estamos ready. Muy bien. Elvis, obviamente, ¿tu próxima pelea cuándo es? ¿Verdad? Por cierto, que eso es importante. El 31 de octubre es mi próxima pelea, si Dios lo permite. ¿Dónde será? Ahí mismo, en la Vega-Nevada, en el NG Grand. Ahí han sido mis... ¿Perdón? Que ahí han sido mis últimas tres peleas en la Vega, en el NG Grand. Ah, en Las Vegas, ok, perfecto. Entonces, el plan es que el año próximo tú estés peleando por un título. Sí, sí, este año el objetivo es llevarle el premio de propieto del año y yo creo que vamos por buen camino. De eso ahí. Una persona, tú has mencionado a Freddie Roach, mencionaste a tu manejador, pero me imagino que también hay otras personas que están contigo, que tú les agradeces y que son personas que te están ayudando en este momento. Tú las puedes, si las puedes mencionar, por favor. No, no solamente en este momento. Tú sabes que personas que están conmigo desde que yo inicié mi carrera de gociador, como es mi entrenador de base allá en Catanga, Julito López. Le dicen papito allá en el barrio. Ok. Mi entrenador de base, tú sabes, mi familia que ha estado conmigo todo el tiempo, tú sabes que ese apoyo de ellos ha sido encontrado todo el tiempo, que me ha ayudado muchísimo. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mantener aquí hasta ahora. Y toda la persona que tengo aquí, tú sabes, mi preparador físico que trabaja todos los días conmigo aquí, mi preparador también que está conmigo siempre, está todos los días conmigo en el gimnasio, mis entrenadores. Tú sabes que... ¿Esa es tu familia, como quien dice, en Estados Unidos? Sí, sí. ¿Tú no tienes familia contigo? ¿Ellos son los que están contigo allá? Aquí en Los Ángeles no, no. Estoy aquí con mi manejador, que está todos los días conmigo en el gimnasio, revisando cualquier cosa que necesite y tratando de que las cosas sigan marchando bien. ¿Qué te extrañas? Estoy ahí hablando por cámara todos los días. A eso voy. ¿Qué tú extrañas? ¿A quiénes extrañas? ¿Qué extrañas de aquí, de República Dominicana? Sabes, se extraña a todos, se extraña a todos. Tú sabes que es difícil venir para acá, unos criados allá en un barrio. Sabes, venir para acá, un cambio cultural grandísimo, un cambio en el idioma, en la comida, la gente bien diferente. Tú sabes, no es lo mismo. Y lejos de mi familia, lejos de mi casa, tú sabes, es difícil. Es difícil. ¿Tú no tienes comida dominicana allá, no? No, no. ¿Ni tú sabes cocinar? Más o menos, ahí, yo también, más o menos, pero la comida más parecida que tengo aquí en la Dominicana es un restaurante cubano, que estaba allá ahorita, aprovechando que tengo unos días libres y eso, estaba allá ahorita. ¿Buscando tu arroz? Sí, sí. ¿Cuál es tu plato preferido, Elvis? Me gusta mucho el moro de guandule, el moro de guandule. Moro de guandule. Sí. Ah, bueno. Pero eso en los días libres nada más que tú lo puedes comer, porque cuando hay peleas cercanas, ni pensarlo. Un cheat day, un cheat day. Cuando estamos en, sabes, una dieta y sabemos lo que tenemos que comer, porque tenemos que comer un pez. Claro, claro. Claro. ¿Con quién tú hablas más? ¿Con tu papá, con tu mamá o con tu madre? Yo creo que, yo creo que con mi mamá, con mi mamá tengo como más, pero yo me llevo bien con los dos, me llevo bien con los dos. ¿Pero tú tienes más confianza con tu madre? Sí, sí, exactamente, esa es la palabra. ¿Quién era que daba la pena en tu casa, tu papá o tu madre? No, eran los dos, eran los dos. Ah, eran los dos. Sí, perfecto. Y yo caí en tu poder entre los dos. Entre los dos. ¿Cuál fue la pela más grande que a ti te dieron? La pela más grande que a mí me dieron, yo recuerdo un día que me fui, me fui con el hermano mío, que él se fue de qué, se fue a buscar un muchacho a su casa para pelear con él, para fajarse con él. ¿El mayor? Sí, entonces yo le caí atrás también, yo siempre andaba atrás de él, entonces cuando llegamos a la casa, ella, mi mamá, mi mamá fue a buscar al hermano mío que estaba peleando y eso, que nos agarró en el garaje ahí, como sale a mi hermano, porque ella le dijo que eso no se hace, ella buscó una gente a su casa y que para pelear, eso no se hace. Hace mucho tiempo de eso, y después que le estaban dando a mi hermano, me agarró a mí, me dijo, venga acá, usted también, usted cree, usted cree, usted cree que era eso. O venga. Por corita. Nos hemos olvidado de eso. Ay, Dios mío. Ya entiendo. Ah, pero ustedes son guapos por naturaleza, tu hermano lo fue a buscar a la casa. Sí, no, se sabe con unos muchachos ahí, un criado en un barrio, tú me entiendes. ¿Qué hacían tus padres? ¿A qué se dedicaban tus padres para mantenerlos a ustedes? Mi papá es técnico en la Junta Central Electoral y yo recuerdo que mi papá también era, tenía una peluquería ahí mismo, en Catanga. Sí, tenía, recortaba mucha gente. Ya, ahora mismo no, ahora mismo ya él no dejó de recortar hace mucho y sigue trabajando en la Junta. ¿Y tu madre en la casa? Sí, mi mamá en la casa, pero a mi mamá siempre le ha gustado, tú sabes, su negocio, ella tiene una tiendecita ahí mismo también, de ropa y eso, ya, eso es lo que siempre le ha gustado a ella. Hasta que tú entres a la danza de las buenas peleas y le digas, no me trabajes más. Amén, amén. Qué bien, qué bien. Eris, me dicen que te pregunten por una guitarra, ¿cómo es el asunto? Ah, no, tú sabes que como mi última pelea ha sido en La Vega y tú sabes, por lo de Elvis Priestley. ¿Tú coges una guitarra? Sí, sí. ¿Pero eso es cuando tú ganas? Sí. Ok. ¿Pero es un gesto que tú haces o cómo es? Sí, un gesto así como si tuviera una guitarra en la mano. Ok. Pero ya celebrando. Sí, sí. ¿Tú has hablado con algunos de tus rivales después de las peleas? Sí, casi siempre sí, casi siempre sí. Incluso ahora mi último rival, después que peleamos nos saludamos. ¿Y qué te dijo él? No, tú sabes, dándome suerte en mi carrera, me dijeron que yo voy a ser campeón mundial, que yo, que yo, me dice, me voy a ser campeón mundial. No, porque es que tú anestesia con ese brazo, imagínate, es anestesiándolo, eso ahí. Ok, Elvis, quiero agradecerle a Dagoberto por el contacto, por la entrevista contigo, muy agradecido y gracias a Dagoberto por los esfuerzos. Y te reitero una vez más tu paciencia, hermano, que me esperaste, yo te lo agradezco mucho y te pido disculpas una vez más. Pero estamos aquí conversando y hay mucha gente que está interesada, pues, en tu historia y en eso. Yo te pregunto ahora, yo te pregunto ahora, ¿cómo tú te ves en un año, en dos años y qué tanto, qué tanto tú deseas, tus metas, o sea, qué tanto tú las acaricias día a día? Bueno, tú sabes, como te dije, si Dios lo permite, para esta fecha ya del año que viene, nosotros vamos a estar peleando por un título mundial, si Dios lo permite. Y tú sabes, esa es la meta, hacernos campeón mundial en esta categoría, campeón mundial unificado y seguir escalando. Tener, yo sé que tenemos la disciplina y tenemos el enfoque, el talento y la calidad para tener una buena carrera y hacer historia para, no solamente para el museo dominicano, en el museo mundial también. El nombre de tu rival del 31 de octubre, ¿quién es? Todavía no tengo rival, confirmado más adelante. Más adelante. ¿A quién te gustaría enfrentar en tu peso? Solamente tengo las fechas. ¿A quién te gustaría enfrentar en ese peso a ti? Bueno, sabes, como te dije ahorita, yo apenas estoy empezando, tengo nueve peleas. Sabes, yo, mi compañía, Torran, ellos son los que se encargan de eso, de buscarme a mis rivales. Entonces, ahora mismo no te podría decir un nombre. El interés que yo tengo es pelear con los campeones de este peso. Y si Dios lo permite, eso para el año que viene se va a dar los campeones, que son José Ramírez, de Josh Tyler, que son los que tienen los títulos en esta categoría y con ellos que queremos pelear. Porque para ser campeón, gané a los campeones. Eso es así. Eso es verdad. Y ganarle, ganarle no a media, no, ganarle de verdad. Claro. De verdad. Tú eres, tú eres muy amigo de Carlos Gómez. Sí, 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 lo conocía y ya no hemos mantenido en contacto. Hay una persona bien humilde, de verdad, y me está apoyando muchísimo. Qué bien. Él, una pregunta. ¿Tú eres lapicista? Claro. Por ley. Por ley. Claro. ¿Tú eres amigo del lápiz? También, claro, sí. ¿Se conocen del barrio o se conocen después que tú eres boxeador? Sí, después, por ver algo, o sea, desde el año pasado, él me ha estado dando su apoyo, desde que se dio cuenta que yo estaba aquí representando. Siempre, siempre me, 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 me suba a sus redes, ahí me habla por WhatsApp y siempre ha estado activo conmigo todo el tiempo. Ok, entiendo. O sea, usted habla mucho, usted habla mucho. Sí, sí. Ah, bueno. O sea, pero una, pero, quédate ahí, por favor, para que la cámara te tome bien. O sea, tú, tú conocías al lápiz, pero el lápiz no te conocía a ti. No, no, no. ¿Quién sirvió de intermediario? Alguien lo presentó, tú le escribiste, güey, a ti, ¿cómo fue? No, yo no, o sea, yo no le escribí, yo, o sea, yo siempre he seguido seguidor del lápiz porque yo me, yo me crié escuchando fue la música del lápiz. Se ha sido mi artista favorito de todo el tiempo, pero, no sé, el año pasado, no recuerdo bien la fecha, yo gané una pelea y no sé, no sé cómo fue que le, sé que le llegó la noticia a él y él me, me, me subió a su, a su cuenta y me, me, me visitó ahí y me dio su contacto y todo eso y hasta ese, y de esa fecha hasta ahora hemos estado en contacto. Y te da, te da buenos consejos también el lápiz. Claro, claro. Bueno, pues, los minas tienen su, su digno representante. Así es. Sí, tiene que traer esa corona para acá para, para, para que, para que se dé una buena celebración si, si todo esto lo permite, ¿verdad? Claro, no, pronto, pronto, eso va, yo sé que con el trabajo que estamos haciendo, eso va para allá pronto. Qué bien, qué bien. Tú estás consciente, Servi, de que, de que tú eres joven, que tienes talento, pero que tienes que dejarte llevar y, 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 y sabes lo que tú tienes entre tus manos, obviamente, porque es una gran responsabilidad. Claro. Tú estás preparado para eso porque sabes que siempre hay peligros y hay que, hay que dejarlos atrás, dejarlos fuera, obviarlos, no acercarse a ellos. Sí, sí, yo, yo, yo te diría que sí, porque tú sabes que, y también como tú dices, como tú dices, yo soy joven y siempre le van a llegar muchas cosas a uno, muchas tentaciones, pero yo, gracias a Dios, tengo, tengo gente al lado mío que me aconsejan, que me dan buenos consejos, tú sabes, tengo, tengo a mi padre ahí arriba de mí que todo el tiempo me están aconsejando para, para que, para que haga la cosa bien. Tengo mi, mi manejador también que está aquí conmigo, explicándome cada día cómo conoce la cosa. Claro, claro. Pero en Dios, pero en Dios que sí, que yo, yo voy a saber sobre, sobrellevar la cosa. Eso es importante. Y saber escuchar, mijo, que es lo importante, saber escuchar. Porque quien te habla y te da un consejo, lo dice por tu bien, no te lo dice por tu mal. Y te, te, te quiere ayudar y, y eso es bueno. Además, la, 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 la fama es buena, pero también tiene su, su peligro. El dinero es bueno, pero también hay que saberlo manejar. Bueno, Palín, Palín dijo, Palín dijo, Palín dijo que la fama no es para todo el mundo. Claro. La fama no es para todo el mundo. Mi abuela. Dijo mi abuela, claro, que es un problema que te, hay que tomarlo ahí. Eso, eso es, eso es que no es para tenerlo así. Bien claro, en ese sentido. Claro. ¿Tú tienes equipo en pelota? Claro. ¿Cuál es tu equipo? Allá en mi casa, el que no era aguilucho, no le daban comida. Pero allá somos, somos aguiluchos, allá toditos aguiluchos. Bueno, aguilucho enfermo. Ok, ya entiendo. El hombre aguilucho, es que, ahí, ahí no hay cuento. Sí, sí, cerrado. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y te gusta el baloncesto? Sí, sí, a mí siempre me gustan los deportes, me gustan todos los deportes, casi a mí. Siempre, siempre, siempre fue lo que me gustó a mí, los deportes. ¿Cuánto tú, cuánto tú, cuánto tú mides, Elvis? Tengo cinco, cinco píos en pulgada. ¿No jugaste tú báquebol, de vez en cuando? Sí, tú sabes, no, no mucho, pero jugaba en la escuela, allá mismo cuando estaba con los amigos míos en el Centro Olímpico, ahí siempre jugaba, ¿no? Mucha vitilla, mucha pelota. Qué bien, qué bien. ¿Música preferida, además del lápiz? Me gusta mucho el rap, a mí el rap, me gusta mucho, me gusta, o sea, me gusta la salsa también, me gusta mucho. Muy buen luminero. Sí, diría yo que esas dos, la salsa y el rap. La salsa y el rap, qué bien, qué bien. Algo que tú le pides a Dios, ¿qué es? No, yo lo que le pido, le pido a Dios mucha salud, mucha salud, sobre todo, tú sabes, mucho, que es lo importante, que me cuide. Yo sé que estoy en un deporte, tú sabes, que es difícil. Se ve, se ve, tal vez la gente lo ve fácil de afuera, pero, tú sabes, es un deporte bien difícil. Le pido a Dios que me cuide, que me tenga salud siempre. Eso es lo muy importante, que lo demás, lo demás yo sé que llega de su parte y con el trabajo que estamos haciendo. ¿Tú no conoces la palabra miedo, Elvis? Por lo menos en mi deporte no, 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 yo, a Dios es lo único que yo le tengo miedo. Qué bueno, qué bueno. Estamos, estamos conversando. Dime, Elvis. Sí, que yo le digo que nada más le tengo miedo a Dios y a los ratones. ¿Ese es tu manejador? Sí, sí, él está aquí conmigo. ¿Tú le tienes miedo a los ratones? Miedo no, terror le tengo yo. Ay, mi madre. Oigan eso, señor, para que ustedes, un hombre que está tan duro, le tiene miedo a los ratones. ¿Qué es lo que hay aquí? Ah, está bien. Pero salúdame a tu manejador, salúdamelo ahí. Sí, él está escuchando, él está escuchando. Déjense ver la cara, déjense ver la cara. Hola, saludo, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Saludo, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Un placer. Todo bien. Qué bien, aquí hay una entrevista con Elvis para el público dominicano, para que la gente lo conozca y después cuando sea campeón no estemos sorprendidos, si no sabemos quién es. Bueno, ya tú sabes. ¿Está fajado el hombre? Sí, claro que sí. ¿Pero le tiene miedo a los ratones? No hay muchos en este negocio que están tan disciplinados como él. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Pero le tiene miedo a los ratones? Lo tiene miedo, ajá. ¿Miedo o no? Hay que buscarlo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues un placer y gracias y sígalo llevando ahí por ese buen camino. Gracias, gracias. Saludos y gracias por el apoyo. Siempre, siempre, siempre. Elvis, finalmente, ¿qué tienes que decirle a quien está viendo la entrevista? A tu gente en República Dominicana, a tu gente en Los Minas, ya estamos conociendo de ti, nos falta más. Yo espero que esta no sea la última vez que hablemos, sino la primera de muchas, pero ¿qué mensaje tú le das? No, yo primeramente quiero darle la gracia a la gente allá en Santo Domingo, que de verdad se ha sentido el apoyo aquí. Tú sabes, se siente bien eso, que uno, a pesar de la distancia, se siente el apoyo de todos los dominicanos. Y eso es el tal de que sigan apoyando el goceo, que allá hay mucho talento, de verdad, hay muchos goceadores dominicanos que estamos aquí metiendo manos bien, de verdad. No solamente yo. ¿Tú me entiendes? Tenemos un campeón mundial unificado en las 154 libras también. Tenemos muchísimos goceadores que van subiendo, dominicanos, que sigan apoyando con mucho talento. Que eso es lo importante. ¿A tu gente en Los Minas qué tú le dices? No, ellos saben que estamos activos, que estamos ready. Donde quiera que estemos, a representarlo a ellos, que vamos. Y que sigan apoyando y que me dicen que eso es esto que les queda cuando vean allá en Los Minas. No, no, y hay cartas de seguimiento sin duda alguna y esperamos que esa faja venga aquí al país y lo celebremos todos. Que sigan apoyando ahí firme, que si Dios quiere el año que viene, nosotros vamos a apoyar con esa faja. Qué bien, qué bien. Entonces Los Minas va a tener al papá del rap y al papá de los guantes. Ya, eso es así. Qué bien, qué bien. Elvis, te deseo lo mejor. Te repito que yo espero que te sea la primera de unas cuantas ocasiones que nos comuniquemos, que hablemos. Trabaja fuerte, mi hijo. El trabajo es lo único que mantiene al hombre. Tu trabajo, tu disciplina. Y lo malo, déjalo pasar, déjalo rodar, que tú tienes tiempo para todo en la vida. Tú estás comenzando una carrera ahora. Y te lo digo, te lo digo y lo vas a sentir. Tú te vas dando cuenta que con el paso del tiempo, más el pueblo dominicano te va a apoyar, te va a apoyar. Y cuando tú vayas a pelear en octubre, tú vas a tener muchos millones de dominicanos sobre tus hombros. Y así por el estilo, porque nosotros al talento lo apoyamos y a nuestros campeones lo valoramos muchísimo. Entonces eso es bueno que tú lo sepas, para que lo tengas pendiente y siempre sepas que tienes que mantener tu país en alto. Sí, sí, no, yo estoy, o sea, se siente bien ese apoyo que ellos le están dando a uno, ¿tú me entiendes? Que eso es bien importante y el objetivo es de nosotros, si yo quiero, hasta llenar, hasta llenar el Madison un día de esto. Pues hay que llenar, no, eso es lo de menos. Si tú eres campeón, se llena, el dominicano apoya donde quiera, olvídate de eso. Claro. Que así. Bueno, yo espero entonces, oye, tenemos un compromiso. Cuando tú seas campeón, hablamos ahí después de eso. Entonces yo te voy a recordar que te dije que los minas tuvo, que los minas tiene el papá del rey y el papá de los guantes. Te lo voy a recordar. Eso es así, eso es así, la gente lo sabe. Está bien. Un abrazo, hermano mío. Gracias por tu tiempo, la espera, te lo agradezco mucho. Éxitos y estamos en contacto. Un abrazo. Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias por la entrevista. A ti, un placer, gracias.